Lois de Londres Lois de Londres Reconocemos y agradecemos la ayuda del historiador oficial de Lois de Londres por la preparación de los antecedentes históricos de esta producción. Un pueblo de pescadores en Norfolk, en la costa este de Inglaterra, 1770. Recién cogido, recién cogido, ¿Quién me compra mis vígaros? ¿Quién me compra mis vígaros? Recién cogido, recién cogido. Taberna de la viuda Blake, cálida y acogedora. Escúchame, amigo. Y el oro tintineará en tus bolsillos. Y todos estaremos en la gloria. Eso será si no nos vemos colgados en la gloria. ¡Vamos, bébete, ron! Métete un poco de valor entre pecho y espalda. ¡Oiga! ¡Oiga, viuda Blake! ¡Sí, señor! Traiga dos jarras de ron y dése prisa. ¡Jonathan! ¿Y dónde se habrá metido ese condenado chico? ¡Aquí está! ¡Oh, voy! ¡Vaya! Llévales dos jarras de ron y date prisa. Escucha, ten cuidado de que no te den monedas portuguesas. Muy bien, tía. Si no lo dividen, les ajustaré las cuentas. Si vosotros me apoyáis. ¿Estás conmigo? Lo estoy. ¿Qué es lo que estás mirando? ¡Vamos! ¡Les cantaremos las cuarenta! ¡Sí, ya lo creo! ¡Dame ese dinero! ¡No te dije que te hubieses cuidado con las monedas portuguesas! ¡Para! ¡Así aprenderás la lección! ¡Monedas portuguesas! ¡Ahora lo será! ¡Vamos! ¡Ahora, го係ú, ofá! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrícolae! ¡Agrícoli! 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 ¡Agríco! ¡Oye, Horacio! ¡Horacio! ¡Agríco! Sigue, sigue, cariño. No puedo, padre. Dios mío, Dios mío. No puedo. No intentes ayudar a tu hermana, Horacio. Declina tú la palabra agrícola. ¡Horacio Nelson! Sí, señor. ¿No has oído lo que he dicho? No, señor. ¿Nunca oyes lo que digo? No, señor. ¡Sí, señor! Sacrifico mi tiempo y mis fuerzas intentando enseñarte los clásicos, educarte en el conocimiento correcto de la literatura e inculcarte el sentido del deber. Susana, límpiale la nariz a Ana. Sí, padre. Suénate. Son las cuatro en punto. Empezaremos la clase de religión con la letanía. Espero que hoy acertéis en vuestras respuestas. El domingo pasado me molestó mucho escucharos tartamudear como si fuerais hijos de un zapatero. Oh, Dios, Padre del cielo, ten piedad de nosotros, pecadores miserables. Oh, Dios, Padre del cielo, ten piedad de nosotros, pecadores miserables. ¿Qué pasa, Jonathan? Hay un buque de piratas al otro lado del cabo. ¿Piratas? Sí, auténticos. Dos estuvieron en la taberna de mi tía. Vamos a echar un vistazo a su buque. No puedo. Estamos dando la clase de religión. Tienes miedo. No tengo miedo, pero sabes que mi padre me ha prohibido ir contigo, Jonathan. ¿Tienes miedo de que te dé una paliza? Ten cuidado con lo que dices, Jonathan. ¿Y qué hay de nuestro pacto? Te desafío a que vengas. Oh, con que me desafías a echar un vistazo al buque. Yo te desafío a subir a bordo. ¿Subir a bordo? Oh, no, nos harán caminar por la pasarela. Así que tienes miedo. ¿Y qué pasa con nuestro pacto ahora? Lo que yo haga lo tienes que hacer tú. O tendré que pegarte un puñetazo en la barbilla. Está bien. Choca esos cinco. ¿Ves algo? Sí, sí, lo veo. Es un barco. ¿Ves el nombre? Todavía no. Ya lo veo. Caballo del mar. Llamao. No es eso. Sigue remando. Hay otro barco al lado. Están amarrados juntos. ¿Qué estarán haciendo? Maguió. Ese es. Acércate a la proa. Átalo a la cadena del ancla. No veo ni un arma. Ni yo. Por favor. Es un buque de carga, ¿verdad? No. 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 ¿No habrá nadie, Aborto? Estamos de acuerdo. Sí. ¡Salta! El tiempo está con nosotros. Sí, pero este barco no durará siempre. No sé qué hacemos todavía en él. Venga, holgazanes, subid. Vamos a nuestra barca. Sí. ¿A qué esperáis? Vamos, llevadlo al caballo del mar. Pesa mucho, capitán. ¿Cómo no iba a pesar? Es oro imbécil, no una bolsa de plumas. Quiero decir que pesa sobre la conciencia, capitán. ¿Conciencia? ¡Tú no tienes! ¡Llevadlo! Sabemos lo que se está preparando. Usted va a barrenar el Maguió para reclamar su seguro y el seguro del oro que lleva. Mientras tanto, el oro estará en el caballo del mar y lo podrá vender. Eso es un fraude. Y encima quiere todos los beneficios. Tú recibirás tu parte, ¿verdad? Eh, diez guineas a cada uno por arriesgarnos a ser ahorcados. Si nos cogen, nos ahorcarán como a ustedes. Así que por el cadalso del diablo iremos a partes iguales. Claro que tiene razón. Tiene razón. Así debe ser. Ah. Así que es un motín. Llámelo como quiera. Pero si se enteran de esto en el café de Lois de Londres... ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, vamos! ¡A trabajar, ratas asquerosas! ¡Vamos, cargad! ¿Dónde está nuestra voz? ¡No te preocupes por eso! ¡Vamos! ¿Quiénes son esos chicos? ¡Detenedles! 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 ¡Salta! ¡No, no puedo! ¡Salta! ¡No puedo! ¡Venga! ¡Venga, capitán! ¡Han saltado por aquí! ¡Horacio! ¡Horacio! ¡Nelson! ¡Aquí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nada siguiendo la corriente! ¡Ven! Seguro que han mandado un bote a buscarnos. ¡Escondámonos! ¡He perdido mi chaqueta! ¡Eso no es nada! ¡Las balas que dispararon eran de verdad! ¡Deberíamos ir a casa! ¡A contárselo a mi padre! ¿A tu padre? ¡Ya has oído lo que han dicho! ¡Que si se enteran de esto en el café de Lloyds! ¡Se lo tenemos que contar al señor Lloyd! ¡El hombre de los seguros! ¡Pero! ¡Está en Londres! ¿Quién más da? ¿Cómo iremos? ¡Pues andando! ¡Está a 150 kilómetros! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Es nuestro deber! ¡Y quizá el señor Lloyd nos dé una recompensa! ¡No puedo, Jonathan! ¡Estaríamos fuera muchos días! ¡Mi padre no sabría dónde estoy! ¡Yo sí voy! ¡Y lo que yo haga lo tienes que hacer tú! ¡Si no... ¡Oh, Dios mío! ¡Me gustaría! ¡Bien! ¡Bien! ¡Choca esos cinco! ¡Iremos esta noche! ¡Nos encontraremos a las siete! ¡Donde siempre! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Horacio! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Baja aquí! ¡Sí, señor! ¡Baja aquí! ¡Mira cómo vienes! ¡¿Dónde has estado?! ¡Tuve que nadar en el río, señor! ¡Con la ropa! ¡Las circunstancias nos impidieron! Me impidieron quitarme la ropa, señor. ¿Estabas con ese travieso de Jonathan Blake? Sí, señor. ¿No es cierto que te he prohibido ir con él? Sí, señor. Es el sobrino de la propietaria de una taberna poco respetable. ¿Qué puedo hacer, Maurice? No, no, Edmund. No creo que eso le haga daño al niño. A mí me gustan mucho las tabernas. No soporto la desobediencia. Tengo que ir a su despacho, señor. Y bajarme el pantalón. Enseguida. Anne trae mi bastón. ¿Qué tal está, tío? Bien, gracias. ¿Y la guerra con España? ¿Va bien? Las guerras nunca van bien hasta que alguien gana. Mi buque fue desarbolado en nuestro último encuentro. Por eso estoy en casa. Pero el martes nos vamos otra vez a las Azores. ¡Qué emocionante debe ser! Ya lo creo. No hay nada tan emocionante como una bala de cañón que te vuele la cabeza. ¿Cuántos años tienes, Horacio? Cumpliré doce la semana que viene, señor. Vaya, vaya. Necesito un joven guardia marina. Y pensé que tu padre conocería al chico adecuado. Oh, señor. No, no se referirá a mí. Puede ser, muchacho, puede ser. ¿Horacio? Sí, señor. No, 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 no Llevo una hora esperando. No he podido salir antes. Mi tío, el capitán, vino a visitarnos. ¿Y tu sombrero y tú a ti? Jonathan, no puedo ir contigo. Te echas atrás. Voy a embarcar. Voy a ser guardia marina del buque de Su Majestad Resolución. Vamos a ir a luchar. Entonces no nos veremos más. No, es verdad, no. Pero volveré un día de estos, si una bala de cañón no me vuela a la cabeza. Siento no poder ir contigo, Jonathan. Bueno, está bien. Estoy rompiendo el pacto. No lo puedes evitar. Pero un pacto es un pacto. Venga, pégame un puñetazo. No. Horacio. Horacio. Horacio Nelson. Y ya no me haces la noche. Debe saberlo, Jonathan. Platéngue. Adiós, Jonathan. Adiós. ¡Horacio! ¡Señor! ¿Puede decirme dónde está el café de Lois? ¡Desolidador! 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 ¡Señor! ¿Puede decirme dónde está el café de Lois? ¡Lois, amigo! ¡Sigue hasta el número 3! ¡Túlces a la derecha y sigue recto! ¡Está al lado del Odeón! ¡Gracias, señor! ¡Desolidador! ¡Café de Lois! ¡Oye, oye! ¡Espera, por diosero! ¿Dónde te crees que vas? ¡Tengo que ver al señor Roy! ¡Venga, vete! ¡Corre! ¡Largo de aquí! ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Sí, señor! ¡Tengo una cita con el Dr. Samuel Johnson! ¿Su nombre, señor? ¡Benjamín Franklin! ¡Sí, señor! ¡El Dr. Johnson está esperando! ¡Vamos! 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 Caballeros! El Bergantín Eshimor. Doscientas toneladas. 700 padres que salen de Falma Aut con destino a Jamaica. Dos mil libras de seguro establecido al 8%. Yo cogeré 100 libras. ¡Cien, cien...huanglí. ¡Vendido! ¿Oigo alguien más? ¿Oigo alguien más? ¡Doscientas libras! ¡Doscientas gracias! No, no. Sólo pagaré 10 libras. Gracias, señor dual. Señor... Ahora, ¿podría decirme quién es el señor Lloyd? ¿Cómo? El señor Lloyd, el dueño de este café. Ah, él. Este jovencito busca al señor Edward Lloyd. Le encontrarás en medio del islote, en la iglesia de María, diez metros bajo tierra. Hace 60 años que está pudriéndose allí. ¿Es que quieres tomarnos el pelo? ¡Pero tengo que ver al señor Lloyd! ¡Fuera! ¡Tengo que verle! ¡Tengo que ver al señor Lloyd! Caballeros, el barandromagio de Yarmouth se hundió ayer cerca de la costa de Norfolk. No hubo víctimas. El barco estaba asegurado en 2.000 libras. La carga de oro estaba asegurada en 10.000 libras. Reclaman pérdida total. 500 libras. ¿Cuánto hemos perdido? 2.000 y la carga. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Le digo! ¡Puedo contar la historia! ¡Toda la historia! ¡Es mentira! ¡El maquillón no se ha hundido! ¡No se ha hundido! ¡Venga aquí, jovencito! ¡No se ha hundido! ¡No! ¡Camanero! 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 ¿Es usted el señor Lloyd? No, me llamo Engerstein. ¿Qué sabes del magio? Fue barrenado, señor. Les escuché decir que iban a barrenarlo. Y llevaron el oro al caballo del mar. ¿Dónde dices qué pasó? Donde yo vivo, señor, en Borstor, en Norfolk. Íbamos a venir los dos. Yo y mi amigo Horacio Nelson. Pero él no pudo y tuve que venir aquí solo, a pie. ¿Viniste caminando desde Norfolk? Sí, señor. Mire. ¿Por qué viniste aquí, al Lloyds? Bueno, señor, uno de los marineros dijo que el magio estaba asegurado aquí. Y que si ustedes enteraban de eso... ¿Cuándo atracará el caballo del mar? ¿Cuándo atracará el caballo del mar? El caballo del mar salió de Yarmouth hace cuatro días. Llegará mañana. Quiero que vayan y que lo revisen. Si encuentran el oro, deténganlos a todos. Si has dicho la verdad, te recompensaremos bien. Gracias, señor Engerstein. Pero, señor... Dime. ¿Hasta que reciba la recompensa puede darme algo de comer? Porque mi atillo está vacío y me suenan mucho las tripas. Bien. Pobrecito. Ven. Ven conmigo. Camarero. Sí, señor. Tienen de comer al chico. Lo mejor que me sea. Muy bien, chacho. Muy bien. Es un chico muy listo. Sí, muy listo. Mucho. Toma. Empieza con esto. Gracias, señor. Bien hecho. Bien hecho. Has demostrado un gran sentido. Gracias, señor. Está bueno. Oh, señor. No creo que pueda comer todo eso. Come hasta que estés harto, diguito. Caballeros, ¿cuánto ofrecen por el bergantín Nancy? 1.500 libras. 1.500. ¿Oigo alguien más? 600. 600. ¿Oigo alguien más? 700. ¿Para qué es la vela, señor? El camarero está subastando un barco. Ha perforado la mecha con un alfiler. Cuando la llama llegue al alfiler, se apagará. Y el último hombre que haga una oferta mientras la llama esté ardiendo, será el dueño del barco. ¿Los camareros hacen todo eso? Los camareros, además de servir la comida, subastan los barcos y arreglan los seguros con los sindicatos. ¿Los sindicatos, señor? ¿Qué es un sindicato? Todos esos grupos de hombres. Lois no es solamente una empresa. Está constituida también por sindicatos. Cuando van a asegurar un buque, cada grupo contribuye con su dinero y comparte las ganancias o las pérdidas. Oh, como con el magio. Sí, exactamente. ¿Para qué sirve la campana? ¿La campana? La campana suena una vez por los desastres y dos veces por las buenas noticias. Y allí está el tablón de anuncios, donde se ponen las noticias de barcos de todas las partes del mundo. Esto, esto me encanta, señor. Es muy, muy interesante. ¿Podría rechazar la recompensa y quedarme aquí a trabajar? Bueno, yo no... Dime, ¿cómo te llamas? Jonathan Blake, señor. Y sé servir porque he trabajado en la taberna de mi tía desde que aprendí a andar. Y podría aprender todo lo demás. Oh, eres inteligente y eres entusiasta. Tan entusiasta que te has olvidado de la comida. Dios mío, es verdad. Sí, tal vez nos hayas ahorrado mucho dinero. Entonces, ¿podré trabajar aquí, señor? Sí, sí tienes razón con lo del magio. Oh, señor. Bueno, acaba de comer. No, 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 no. Gracias, señor. Tráeme a Jonathan aquí. Jonathan, ve a ver al señor Engerster. Sí, señor. Jonathan, ¿has recibido dinero del señor Dux ahora? Sí, señor. ¿Y lo has hecho otras veces? Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque yo voy al muelle temprano, escucho cosas y se las cuento. ¿Qué le has contado, Nora? Que el gladiador se ha hundido cerca de Lisboa, señor. Hay que despedir a este muchacho. ¿Eh? ¿Por qué, señor? Las noticias obtenidas honestamente y compartidas honestamente son la base de este negocio. La noticia del gladiador le pertenece a la Lloyds, no a ningún particular. Jonathan, eres culpable de traición. Señor, me dijo que no era malo. Y ahorro con sus propinas para hacerme agente de seguros. Watson, toque la campana una vez. Le pisaremos la noticia al señor Dux. Toque la campana una vez. Caballeros, la goleta gladiador, con una carga de madera, se ha hundido cerca de Lisboa. Esperamos la confirmación. Jonathan. Sí, señor. Ven. Ven aquí. La Lloyds está sentada sobre dos grandes pilares. Las noticias y los tratos honestos. Si uno falla, fallamos todos. Y con nosotros, la marina mercante británica. Sabes, Lloyds no es solamente un negocio con sus ganancias y pérdidas. Es la sangre vital del comercio británico. Piensa en eso, muchacho. Piensa en los barcos ingleses que navegan hacia los puertos más lejanos del mundo. Hong Kong, Capitán, Pompay. Barcos y cargas protegidos por nuestra honradez. Un poderoso comercio que se basa en la confianza. Señor Einstein, señor. Ahora lo veo, señor. No merecía su confianza y han podido fracasar por mi culpa. Bueno, por la tuya y por la del señor Dux. Tenga su dinero, señor. No quiero volverlo a hacer. Ni ahora ni nunca. De ahora en adelante, haré lo que pueda para ser, como usted dice, honrado con Lloyds y con Inglaterra. Te garantizo que Inglaterra te lo agradecerá. Caballeros, el bloqueo español del comercio británico ha sido suspendido y el buque de su majestad, Resolución, ha llegado a salvo a las azores. ¡Tres hurras por el Resolución! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Señor! ¡Hurra! ¿Quién es? Mi amigo Horacio Nelson, ese de quien le hablé, está en ese buque. ¿Qué? Sí, señor. Caballeros, París, 23 de enero de 1771. El parlamento francés ha sido derrocado por los soldados de Madame du Barry. Londres, 5 de marzo de 1784. Lloyds se trasladará el 7 de marzo a sus nuevas oficinas de la Bolsa Real. Buenos días, señor Engeste. Buenos días, Charles. Déjeme estar, señor. Oh, gracias. Hace un buen día. Sí, es verdad. ¿Va a dejar de llover? Sí, ya era hora, Charles. Ya era hora. Sí, señor. Sí, sí, lleve esto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor Engeste. Hola, buenos días. ¿Algún cambio, señor? Buenos días, Ray. Una cabarra de basura se hunde en el Támesis. Vaya una noticia importante. Sigue la tormenta en el canal de La Mancha. Hace días que no llega ningún barco. Un bonito edificio, unos bonitos muebles, un bonito tablón de anuncios y no hay noticias en él. Mucho progreso en todo menos en conseguir noticias. Cuando las noticias son la sangre vital del negocio de los seguros... No se puede vencer a los elementos. Se puede, si se tiene inteligencia. Buenos días, señor Engeste. Buenos días, señor Engeste. Buenos días, Poli. Buenos días, señor Engeste. Buenos días. ¿Lo de siempre, señor? Sí, por favor. Su majestad tiene éxito en las carreras, señor. Oh, vaya noticia, ¿verdad? Permítame presentarme, señor Engestein, Stacy de Cranford. Buenos días. Mi tío es Lord Wrighton, el primer ministro del almirantazo. Oh, así que es usted su sobrino, ¿eh? Sí, y por mi esposa. Mi madre es la duquesa de Chittenden. ¿Ah, sí? Mi tío me dio una carta de presentación para usted, pero creo que la he perdido. ¿Café? No, no, gracias. No, gracias, ni lo pruebo. Señor Engestein, he heredado algún dinero de mi abuela, mucho menos del que esperaba, lo confieso, porque la vieja era una derrochadora, y he pensado que podría beneficiar a los dos si invierto ese dinero aquí, en Lloyds, con usted, en su sindicato. Bueno, ¿insinúa que quiere entrar aquí a aprender el negocio de los seguros desde el principio? Dios mío, no. He de pensar en mi buen nombre. No, solo quiero arriesgarme de vez en cuando de incógnito. Oh, entiendo. Tengo entendido que algunos aseguradores obtienen grandes ganancias. Obtenemos buenas ganancias de vez en cuando. Pero Lloyds, señor, no es un casino. Sin duda puede haber algunos aseguradores que le acepten en su sindicato de incógnito. Pero yo no soy uno de ellos. No estoy de acuerdo ni con el juego, ni con los jóvenes aristócratas que desprecian al comercio por parecerle indigno, pero que se quieren aprovechar de él. ¿Qué pasa, Potts? Buenos días, señor. Sí, bien. ¿Qué quieres? Su ayudante, señor, el señor Blake. Mi señor, mi amo, señor. ¿Qué, Potts? Le han metido en la cárcel, señor. ¿En la cárcel? ¿Pero de qué estás hablando, Potts? En los calabozos del viejo Bailey, señor. ¿El viejo Bailey? No sabía si venir a contárselo, señor, o no venir. Sí, sí, has hecho muy bien, Potts, muy bien. Ven conmigo. Señor Potts. Señor Potts. ¿Qué le ha pasado al señor Jonathan? Señorita Poli, no me atrevo a decírselo. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Se trata del jesó femenino. No puedo creerlo. De verdad. Le han detenido por ser un mirón. Es una absurda mentira. Llevo un año intentando en vano que me mire a mí. Oh, señorita Poli. Señoría, es un mirón. Eso es lo que es. Estaba desnuda, lavándome un poco antes de meterme en la cama, y él me estaba espiando. Señoría, permítame explicarle... Desde el momento en que me metí en la cama, entró en mi habitación sin ni siquiera haberme pedido permiso. Orden, orden en la sala. Acusado, ¿este catalejo es suyo? Sí, señoría. ¿Invadió usted el techo que está cerca de la ventana del dormitorio de la demandante? Abra la boca, señor. No fue invasión exactamente, señoría. Déjeme explicarle. Conteste a la pregunta. Señoría, estaba experimentando. ¡Orden, orden! Sí, estaba experimentando con una máquina de telégrafo. ¿Telégrafo? ¿Telégrafo? ¿Qué clase de palabra es eso? Señoría, el telégrafo es una manera de transmitir la información por el espacio. ¿Telégrafo? ¿Transmitir información por el...? Usted está intentando desconcertar al tribunal, señor. No, señoría, créame. Culpable. Sentenciado a un año de prisión o a una multa de 50 libras. Siguiente caso. ¿50 libras? Pero, señoría... Así aprenderá a llamar. La próxima vez. La corona contra George Cooper, acusado de robar cadáveres. Eh, señoría, este joven me gustaría pagar su multa. Páguele al alguacil. Estoy harto, Jonathan, de sacarte siempre de líos. Es cierto que han sido bastante inocentes hasta ahora. Pero, señor, usted no creerá que soy culpable. Has admitido que entraste por la ventana de esa chica. Fue sin querer, de verdad, me caí. ¿Te caíste? ¿Te caíste de dónde? Señor, fue por mi invento. La máquina, señor, la hace funcionar de noche. Déjeme enseñársela, señor. Venga a mi casa esta tarde. Le demostraré que no he hecho nada malo. ¿Vendrá, señor? Bueno, tal vez. Gracias, señor. Esta es solo la maqueta, señor, pero demuestra lo que yo afirmo. Puede mandar mensajes a través del canal, no en dos días, sino en cinco minutos. ¿En cinco minutos? ¿Desde Francia? Cierto, señor. Estás loco, Jonathan. ¿Se acuerda de aquel día, hace doce años, cuando el señor Dux me dio dinero, y hablamos? Siempre le he considerado como a un padre desde entonces. Hasta un padre alguna vez llega al límite. Señor, usted dijo que las noticias eran la sangre vital de los seguros, y que al crecer Lois también crece la flota británica, y si la flota crece, crece Inglaterra. Sí. Bueno, ¿y qué? Desde entonces he querido justificar su confianza. Sé que le he causado problemas, señor. Y lo siento si le he hecho daño. Pero ahora, tal vez pueda pagarle mi deuda a usted y a Lois. Mire, señor. Estas letras, colocadas aquí, se pueden leer con este catalejo desde una distancia de 500 metros. ¿Qué? ¿Estas letras pequeñas? Sí, señor. Con la ayuda de una lámpara reflectora, con máquinas de 3 o 4 metros de altura, y con catalejos potentes, podemos tener un servicio de noticias. Informaciones y noticias llegando de todas partes de Europa. Y siendo fijadas como almenaras en el tablón de anuncios de la sala de suscripciones. Entonces, señor, Lois será el centro neurálgico de Inglaterra. I... O... Sí. Buena parte, ordena la detención. D... E... ¿Detención D? T... T... O... D... O... S. Todos. I... N... G... I-N-G... L... E... S... E... S. L... E... E... Napoleón ordena la detención de todos los ingleses en Francia. Señor, señor, venga, rápido, rápido. Recójalo todo. Sí, señor. Bien. Y la luz, apague la luz. No se preocupe, señor. Aquí tiene. Oh, gracias, señor. Ahora, usted, de ser prisa, porque allí en Calais es muy peligroso. Adiós, Pierre. Adiós, señor Blake. Buen viaje. Buen viaje. Buenas noches, señor Furrier. Buenas noches, hijo. Padre, salgo de viaje. Podría darme su bendición. Con mucho gusto. Y no me apague el fin de servir tu santo. Gracias, padre. Gracias, hijo. Que Dios te acompañe en tu viaje. Hasta la vista, padre. Oeste, a 500 metros, muelle de piedra, parril. Déjeme. Suélteme. Por favor, señorita. Déjeme. ¿Cómo se atreve a sacarme de la cama en medio de la noche? Lo siento, señorita, pero es negra. Lo sabe de qué me está hablando. No le entiendo. Yo no he hecho nada. Nada. ¿Usted es inglesa? ¿Eh? ¿Inglesa? Por supuesto que soy inglesa. Eso es suficiente. Vené. No hay nadie que quiera ayudarme. Yo me gustaría ayudarle, mademoiselle. Hágalo, por favor. No sé qué es lo que he hecho para que me detengan. Napoleón Bonaparte ha ordenado que detengan a todos los ingleses en Francia. ¿Es un crimen ser inglesa? Oui, mademoiselle. Y Bonaparte tiene razón. Tiene que protegerse de los espías. Pero yo no soy una espía. Dígaselo. Dígale que solo estaré aquí esta noche y que mañana regresaré a Inglaterra. Le aseguro que la señorita no es una espía. Es muy raro que una señorita tan guapa viaje sola. Tiene razón. Es muy raro que una mujer joven viaje sola, sin compañía. Tuve que marcharme de París deprisa. Quiero decir que me decidí a última hora. Echaba de menos mi país. ¿Qué ha dicho? Que echa de menos su país. No debe tener miedo. Me ocuparé de ella personalmente. No tenga miedo. Él la cuidará, mademoiselle. Personalmente. ¡Vené! 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 ¡Vamos! ¡Traed un coche para la señorita! ¡Un coche para el teniente! ¡En seguida! ¡Ves tú a llamarle! ¡Vague! ¡Vague! ¡Alto! ¿A dónde quiere ir? ¡Es para el teniente! ¡Segificio de armas! Pero yo no puedo ir muy lejos. ¡Ale! ¡Ale! ¡No perdáis el tiempo! No vaya muy deprisa. Es un recorrido muy corto. Muy bien, mi teniente. Dígame, teniente. ¿Hacia dónde van ustedes? ¡Eh! ¡Parla, parla! ¡Ah! ¡Muy bien! Permítame. Pero, padre, este asiento es demasiado pequeño para tres personas. Perdón, mon père. ¿Va usted muy lejos? No, me quedo en el primer muelle. Sí, bien, padre. Perdón, mon père. ¡Cochero, padre, en el primer muelle! Muy bien, mi teniente. ¿Y cuando digo el primer muelle, digo el primer muelle? Sí, mi teniente. ¿Dónde llevan? ¡Balón, hermosé! Perdón. ¿No le importa, señorita, que me siente aquí? El teniente es muy amable al llevar a un pobre sacerdote a su destino. Gracias, mi teniente. Gracias. ¡Es un placer, mon père! ¿Es aquí donde quiere bajar, señor cura? Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Pues ya hemos llegado. Gracias, mi teniente. Gracias. Buenas noches. Baje. Baje del coche. Baje, señorita. Cierra la puerta. ¡Márchese, cochero! ¡Venga! ¡Venga, cuidado, señor cura! ¡Hasta la vista! ¡Mira! ¡Al agua! ¡Pegó, pegó! ¡Salte! ¡Pegó, pegó! ¡Yo no sé nada! ¡Salte! ¡Oh, buen día! ¡Pegó, pegó! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia allí! ¡Hacia allí! ¡Apagará el loco lo que me ha hecho! ¡Hacia allí! ¡Rápido! ¡Me las apagará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Aquí está! ¿Qué es? ¡Silencio! ¡Adentro! ¡Venga, agáchese! ¿Por qué hacemos esto? ¡Silencio! Si todo va bien, pronto estaremos camino de Inglaterra. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hace un buen día, ¿verdad? ¡Mire las nubes! ¿Ha dormido bien? ¡Como un lirón! ¡Sí, ya me he dado cuenta! ¿Puedo acercarme? ¡Sí! ¡Hágalo! ¿Hay más de eso que está comiendo usted? ¿Bizcochos duros? ¡Perdone! Hay suficientes para una semana. ¿Una semana para llegar a Inglaterra? ¡No, no! Si tenemos suerte, llegaremos mañana. Debe estar muy cansado llevando el timón tanto tiempo. ¿Sabría usted hacerlo? No parece muy difícil. Puedo intentarlo. No tiene usted aspecto de marinero con ese vestido. Es probable que atraiga a muchos marineros amorosos. Amorosos y demasiado curiosos. Lo siento. Usted no tiene la culpa. Tome, manténgalo hacia el viento y veré lo que puedo hacer. ¿Gorro? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Esto! ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Pantalones? ¿Le importa? ¡Claro que no! Siempre he querido saber qué se siente llevándolos. Pero, ¿dónde? Sí, desde luego, ¿dónde? El vestuario está en aquel lado, señora. ¿Cree que Napoleón invadirá a Inglaterra? Bueno, ya he escuchado sus fanfarronadas. Dadme el mando del Canal de la Mancha Inglés 12 horas y dormiré esta noche en el Palacio de St. James. ¡Señor Blake! ¡Señor Blake! ¡Señor Blake! ¡Señor Blake! No tenga miedo. No se preocupe. ¡Señor Blake! ¿Por qué no me ha llamado antes? No podía. Parecía usted tan tranquilo. Bueno, ya la tenemos encima. Es maravilloso. Entonces Horacio me cogió de los pantalones y me tiró por la borda al agua. Mientras uno de los capitanes nos disparaba. Habíamos quedado para ir a Londres aquella noche. Pero Horacio no pudo ir. Me hizo cumplir aquel pacto estúpido y luego nos despedimos. ¿No le ha vuelto a ver? No. Vino a Loida hace unos años, pero yo estaba fuera. Una vez subí a bordo de su buque cuando le nombraron capitán. Pero él estaba en tierra. Mientras tanto ha llegado a ser almirante de la flota, el ídol de Inglaterra. ¿Y usted? ¿Qué ha llegado a ser usted? ¿Yo? Yo no tengo importancia. Le conocí hace unos meses en Nápoles, en una recepción en la residencia de Sir William Hamilton. Nelson era el héroe del momento. Pero por dentro era el hombre más triste que jamás he visto. Tan trágicamente enamorado de Lady Hamilton. Pobre diablo. No puedo imaginar nada peor que estar enamorado de alguien con quien no puede uno casarse. Mire, mire, luces. Sí, hace bastante que las estoy viendo. Los acantilados de Dover, Inglaterra. Mi hogar. Toda una historia. No me ha contado nada de su vida. Usted debe conocerme mejor que nadie en el mundo. Porque durante dos días enteros he sido yo misma de verdad. Tome un poquito más. No, no puedo. Es buena carne, señora. No lo duda. Y para usted, señor, un buen pedazo. No, de verdad, no puedo más. Un buen pedazo de buey, señor. Lleva colgado cinco meses. Estaba delicioso, pero no puedo más. Muy bien, señor. Le traeré un pedazo de queso. De lo mejor. Está bien. Por ti. Por ti. Disculpe, señor. ¿Es cierto, señor, que están arrestando a todos los ingleses en Francia y cometiendo atrocidades? Es verdad, muy cierto. He oído que Bonaparte se especializa en tenderos. ¿Entenderos, señor? Sí, eso es. Sé de muy buena tinta que tiene costumbre de asar los vivos dándoles vueltas. ¿Dándoles vueltas, señor? Yo no me preocuparía. Veinte millas de agua nos separan de ellos. Y aún tenemos a Nelson en nuestra flota. Sí, señor. Eso es lo que yo digo. Que Dios le bendiga, señor. Un buen pedazo de queso. Ahora voy a prepararles la habitación. Dos habitaciones. Dos. ¿Dos habitaciones? Lo lamento, señor. Pensé que eran marido y mujer. Bueno, esa es la tuya. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Suena muy bien lo que ha dicho el posadero, marido y mujer. Buenas noches. Pero no lo somos. Buenas noches, Jonathan. ¿Puedo hacer algo, señor? Nada, buen hombre. Nada en absoluto. Está todo hecho. ¿Todo hecho, señor? Adelante, adelante. Buenos días, señor. Buenos días, posadero. El carruaje para Londres está listo, señor. Gracias, posadero. Llevaré su equipaje. Aquella y esta. Sí, señor. ¿Elisabeth? ¿Elisabeth? ¿Estás vestida? Es hora de partir. La señora se fue, señor, muy temprano. Se fue en correo especial. ¿Dejó algún recado? No, señor. Y me sorprendió mucho porque anoche lo pasaron muy bien. El coche espera, señor. Póngase el abrigo. Hace bastante frío esta mañana. Tome cinco libras. Quiero pedirle un favor. ¿Cinco libras? Cuando vuelva el cochero, averigüe dónde llevó a la señora. La dirección exacta. Mándamela aquí, a esta dirección de Londres. Sí, señor. Gracias. Has hecho un buen trabajo, hijo. Estoy orgulloso de ti. Un día de estos querrás establecer tu propio sindicato. Y cuando llegue ese momento, te apoyaré. Te apoyaré. ¿No me estás escuchando, Jonathan? Perdone, señor. Estaba diciendo. ¿No estás enfermo, verdad? No, señor. Ah, está bien. Es el trabajo, hijo mío. Es demasiado exigente. Debes divertirte más. Salir, visitar a tus amigos. Menos trabajo y más diversión. Piénsalo. Gracias, señor. Adiós, Polly. Adiós, señor Engerstein. ¿Qué tal se encuentra? El que vive bien siempre está mal del hígado. Lo dice aquí. El príncipe de Gales tiene una indigestión. Gracias, Polly. ¿Qué le pasa, señor Jonathan? Hace mucho tiempo que no puedo sacarle a usted ni una sola sonrisa. Lo siento, Polly. No será una chica, ¿eh? Sí, lo es. Hace un momento que ha llegado esta carta para usted. La he encontrado. La he encontrado. Espera aquí. ¿Cuál es su nombre, señor? Jonathan Blake. El señor Jonathan Blake. El señor Jonathan Blake. Buenas tardes. ¿Por qué ha venido aquí? Perdone la interrupción, pero acabo de enterarme de dónde vive. Ha sido una imprudencia venir aquí. Pero tenía que hablar con usted. Me concede el honor de este baile. Jonathan, le ruego que se marche. ¿Por qué? Le veré más tarde y se lo explicaré. No, ahora. Dígame, ¿por qué se fue sin decirme nada? Elizabeth, querida. Edward, el señor Jonathan Blake. Ah, sí. Recuerdo su cara. Fue camarero en el café de Lloyd's, ¿verdad? Sí, estoy con la Lloyd's. Y le presento a Lord Stacy. Mi marido. Ha sido un placer volver a verle a la Lady Elizabeth. Pasaba por aquí y vine solo a saludarla. Buenas noches. ¿Seguro que no has invitado a ese tipo? No. Qué insolente. No lo es, Edward. El señor Blake me rescató en Francia y me trajo a Inglaterra. Ah, así que fue ese. ¿Qué? ¿Un carruaje, señor? No, gracias. Iré andando. El almirante Lord Nelson. El almirante Lord Nelson. El almirante Lord Nelson. ¡Maria! ¡Vamos! ¡No, no, no! Jonathan. Por favor. Camarero. No bebas más. ¡Camarero! Jonathan, no. Acabarás bajo la mesa. ¿No estás acostumbrado? Tranquilo, aquí está. ¿Es que tiene prisa? Tome. Quédese con la vuelta. Yo también soy camarero. En Lois. ¿En serio, señor? Lo tomé por un caballero. Caballero. No, Jonathan. No arruines tu vida. No bebas más. Ella no se lo merece. Sangre azul, alta cuna, alto rango. Yo diría que se trata de una mujer casada, que te engañó y luego se burló de ti. Si no fuera una mujer aprovechada, no se habría portado así. Tú y yo. Los dos somos iguales. Tú y yo, Jonathan, lo estoy deseando. Ya sé lo que haré. Soy camarero en Lois, ¿verdad? Pues ya verás. Jonathan, no. Venceré. Por favor, no desvoces, Jonathan. Me hago más alto. Voy a trepar tan alto que no arme, Jalén. Jonathan, por favor, Jonathan, tranquilízate. No quiero alborotos en esta casa. Se quitarán el sombrero en la liga. Jonathan, hazme caso. Jonathan, por favor, por favor. Antes de irme, me vais a oír. Me oiréis. Me oiréis. Jonathan, vámonos a casa, por favor. Vámonos. 14 de diciembre de 1799, Nueva York. George Washington ha muerto en Virginia. Londres, 2 de agosto de 1801. El almirante Nelson aniquila la flota danesa en Copenhague. Londres, 18 de mayo de 1803. Inglaterra declara la guerra a Francia. ¡Buenos días, señor! ¿Podría decirnos quién va a ganar el derbi? Creo que Rocky Lee. ¿Quién es el boseador preferido de su amo? ¿Jim Littner o Jim Belcher? Voy a apostar por Belcher. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Seguro? De veras. Buenos días, caballeros. Buenos días, Jonathan. Hemos echado un vistazo al informe del sindicato. Y en nombre de los miembros de nuestro grupo, quiero expresarte nuestras felicitaciones y nuestra gratitud por tus logros. Gracias, Jonathan. De nada. Olvídalo. ¿Quién de ustedes, jóvenes, es Jonathan Blake? ¿Con quién tengo el placer? No es un placer. Es un crimen deplorable hacer un seguro contra personas vivas. Todos tenemos que morir tarde o temprano. Ustedes, malditos pillastres, apostaron a que yo moriría antes de las 12 de hoy esperando como una bandada de buitres para roer mis huesos. ¿Cree usted que es el Todopoderoso para ordenar que yo muera antes de las 12? Bueno, señor. Me alegro de haber perdido la apuesta y de verle aquí con buena salud. Permítame que le felicite. Estaba en mi lecho de muerte cuando leí esto en el Times ayer. Decidí gastarle una jugarreta. Decidí vivir tan solo para quitarle el dinero de mi muerte. Ojalá llegue a los 100. ¡Uy, Dios mío! A pesar de su juventud, viviré para verle morir. Y ahora, caballeros, me tomaré un café. Lo siento, señor. Soy Lord Stacy. Lo siento, señor, pero solo los suscriptores y sus socios son admitidos aquí. Un momento, Jonathan. Ven aquí. Siéntate a mi lado. ¿Me va a regañar, señor? Sí. Ya ha llegado la hora de hacerlo. Desde que me dejaste, hijo, has tenido mucha suerte y mucho éxito, pero todo ha sido a costa de la Loitz. Asegurar piernas de mujeres y asegurar a la reina de Inglaterra contra la posibilidad de tener gemelos. ¡Ah, mira! Eso no son seguros. Eso son apuestas de casino. Ha resultado ser un buen negocio y está dentro de la ley. ¡Ah, al diablo con la ley! Es indigno, es perjudicial y va contra nuestras tradiciones. Me gustaría señalar, señor, que es tan honrado asegurar las piernas de una bailarina como la carga de un balandro. Creo que llegará un día en que se sabrá desde Liverpool hasta Bombay que la Loitz de Londres asegura todo lo que hay bajo el sol. Ahora veo cómo eres. Cuando eras un muchacho y viniste aquí eras entusiasta, noble, sincero. Y ahora, con este cinismo, esta dureza, sabes, no puedo entenderte, Jonathan. No lo intente, señor. Perdóneme. Vaya, vaya. Otro traje nuevo y dos relojes. El caballero de moda querría acompañarme esta noche. Sería un placer. Pero bien llena, señorita. Sí, señor Dux. Jonathan, Jonathan. Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasa, Gaben? Ese viejo gruñón el que vino a verle hace un momento que ha muerto. No, ¿qué ha pasado? Subió a su carruaje maldiciendo y gritando tan ágil como un joven. Su cochero le molestó y empezó a pegarle con su paraguas y de repente se desplomó sin vida. Por lo menos fue una muerte con vitalidad. Dele mi parte a la asociación de marineros. Con mucho gusto. Tiene la suerte del diablo, Blake. Pero cambiará. Nadie puede desafiar las leyes de la naturaleza. Tonterías. Blake no perdería aunque quisiera. Sé una apuesta que perdería. No podría presentarme esta noche al príncipe de Gales. Acepto, Polly, un beso contra diez monedas de oro. Ganará, aunque no conoce al príncipe de Gales. Apuesto dos mil libras a que perderá. Acepto dos mil libras. Vendré a buscarla a las diez, Pileidy. Le estaré esperando, mi Lord. Bacarrá. Veinte libras en la banca. Damas y caballeros, hagan juego. ¡Oh, Dios mío! ¿No? Si es el afortunado Blake. Encantado de verle, señor. Maldita sea. La fortuna le ha sonreído realmente. Lady Bradford. Lady Bradford. Permítame, el duque de Galesbury. Es un placer, Lady Bradford. Gracias, excelencia. El duque es el jefe de la Casa Real. ¿Qué? ¿Él? Sus cartas, señora. Puede mirar sus cartas. Oh, sí, mis cartas. ¿Quiere alguna carta, señora? Oh, no. Haz. Usted gana, señora. ¿Puedo preguntarle a su excelencia sobre el estado de salud de su majestad? Completamente agotado. Completamente. Ni vigor, ni fuerza. No puedo entenderlo. Oh, es una pena. Exacto. Es su turno de banca, Miley. Es una pena. ¿Quiere que la sustituya? No, Dios mío, no. ¿Cuánto hay en la banca, por favor, señora? Ay, gracias. Bien. 118 libras hay en la banca. Dios mío, señora. Damas y caballeros, hagan juego. Banca. 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 Creía que ya había acabado, Stacy. No hasta que me acabe. Cartas. La banca gana. Una apuesta tonta, Stacy. Una mirada le hubiera hecho saber que Lady Bradford iba a ganar. Lady Bradford. 172 libras en la banca, caballeros. Muchas veces me he preguntado cómo pasaba las noches. Así que se conocen ustedes. Muy bien. Ya lo creo. Caballeros, hagan juego. Banca de 900 dineros. Mejor pasar, Miley. Caballeros, hagan juego. 50 libras. 50 libras. Banca. Banca. Por supuesto. No. Cartas, por favor. 8. 8. 9. 9. No es un mal trabajo para una criada. Señor. Es usted quien ha hecho de criado esta noche, milord. Bien dicho, milady. Lady Bradford. Condenado grosero. Recoja sus ganancias y vamos a tomar un poco de champaña. Gracias, excelencia. Usted gana. ¿Quiere ocupar mi puesto? Sí, gracias. Mire, señor. Este es un casino y no el Banco de Inglaterra. Lo siento, no puedo darle más crédito. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady Elizabeth. Quiero felicitarle por lo que leo y escucho sobre sus éxitos. Todo gracias a usted. ¿A mí? Por infundir en mí desconfianza hacia los seres humanos. Tiene usted derecho a sentir lo que siente. Pero yo también lo tengo. Algún día tal vez me escuche. ¡Oh, Blake! ¿Stacey? ¿Recordando los viejos tiempos tal vez? Cierto. Convence al señor Blake para que cene con nosotros. Acepta, señor Blake. El jueves. Será un placer. Nos sentiremos muy felices. Muy felices, señor Blake. Vamos, querido. Pero lo que dijo es verdad. Soy una pobre criada. Tan solo Polly. Polly del Café de Lois. ¡Oh, Dios mío! ¡Polly! No tengo sangre azul. Es mucho mejor así. Ni siquiera el vestido es mío. ¿Me lo han tenido que prestar? Mis ojos dicen, señora, que el vestido le sienta muy bien. Pero lo que me pregunto es cómo diablos va a salir de él. ¡Oh, señor! Con lo mismo otra vez, ¿eh? Sí, señor. Permítame, señor, presentarle a Lady Bradford. Su Alteza Real, el príncipe de Gales. ¡Oh! Ha conocido al príncipe. Levántate. ¿Un príncipe de verdad? Sí. ¡Oh! Una casa encantadora, Lady Elizabeth. El señor Chippendale sabe expresar sus sentimientos. La expresión de un gran talento. Milord. ¿Qué ocurre, Willoughby? Un recado importante de Lord Cripton reclama su presencia en el almirantadgo. ¿En el almirantadgo? Sí, milord. No imagino que querrán ahora. Supongo que debo asistir. Mi carruaje. Sí, milord. Espero que me disculpe. Elizabeth, querida, atiende al señor Blake hasta que yo regrese. Así lo haré. Au revoir. A la casa de Lady Mocan. Sí, señor. No sé si habrá tiempo suficiente para explicarte y decirte cómo... El error fue mío por tomarte en serio. Ni hablar. No creerás que yo... El fuego está muy bien así. Como desee, milady. Cuando nos conocimos en Calais iba a huyendo. Mi esposo y yo discutimos en París. Estaba ofendida y humillada. No te conocía y evidentemente no podía contártelo. Esos días tan fugaces, en libertad. No sabía lo que podía ocurrir. La noche de la posada. Quería contártelo. Pero no podía estropear algo tan perfecto. No tendría valor para volver a verte y explicártelo. Por eso huí. Y por eso merezco un reproche para toda la vida. Elizabeth. Debes irte. Nos están vigilando. Tengo mucho que contarte. Ahora no, aquí no. Entonces, ¿dónde? Sir Thomas Lowne me está haciendo un retrato. Poso todas las tardes a las tres. En su estudio. Hoy está rodeada de una oreola especial, Edie Elizabeth. Ahora debe disculparme. Voy a dar un paseo. Así me descansará la vista. Me parece una excusa encantadora, Sir Thomas. Me temo que volveré dentro de poco. Cariño. Jonathan. Abrázame fuerte. Abrázame. He estado toda la noche pensando en este momento. Ya ha llegado. Sí, Spot, adelante. ¿Qué quieres? Parece muy sorprendido. Espero no interrumpir. ¿A qué debo el honor de su visita? Asunto de negocios. ¿Negocios? Sí. Usted y su socio me han denegado repetidamente la entrada en su sindicato. He pensado que, como las circunstancias han cambiado, quizá quieras reconsiderarlo. Nada ha cambiado. Muy oportuno, Blake. Pero inútil. Aunque he tenido la precaución de informarme, mis deudas me tienen desesperado. Eso parece. En consecuencia... Vaya el grano, ¿qué desea? ...invertir en su empresa. ¿Cuánto? ¿Qué tal 5.000 libras? Lo anotaré. Se lo comunicaré a mis deudores. Y usted adelantará el dinero. Después compartiremos beneficios. Buenas noches. Espero no haberle molestado con mi presencia. Gracias. 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 ¿Esto es todo, excelencia? Todavía no he empezado, hija mía. Ven, siéntate aquí. Estoy ocupada. Tengo que atender a los clientes. Al diablo con ellos. Son contables. Con cinta en las venas. Ni un galán en todo el café. Dios mío, querida. Vas a malgastar tu preciosa juventud con ellos. Cuando yo estoy dispuesto a ser tu más obediente, más atento, más ardiente... Protector. Sí. Sí. Pero estoy a gusto aquí. Buenos días, Polly. Buenos días. Ah, el viejo Q. Buenos días. Es imposible, general. No puedo sentir más que cariño por usted. Solo podemos ser buenos amigos. ¿Amigos? Ah, la relación menos natural que existe. No he sido amigo de ninguna mujer en mi vida. Y maldita sea, no empezaré a los 70. Caballeros, hay malas noticias. Doscientos cuarenta y cinco buques de la flota mercante del Caribe fueron sorprendidos por los franceses en las Azores. Los 63 fueron hundidos. Los demás, capturados. Lea esto. Caballeros. Venga conmigo. Las siguientes naves han sido hundidas. Zenimor. Doscientas toneladas. Todos han muerto. Reclaman pérdida total. No pierda usted la calma. Esto es una violencia. Es el peor desastre de toda la historia de la flota. Siéntese, siéntese aquí. Jonathan, esto es una tragedia. Hazme irme a la cabeza. Eso no nos ayudará. Jonathan. 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 Sí, señor. Convoca a los jefes de todos los sindicatos enseguida. Las demandas deben ser pagadas hasta el último perique. Debe ser así. Sí, señor. Y hablando en nombre de los propietarios, estamos aquí para protestar por los precios exorbitantes de los seguros que ustedes nos han impuesto desde el desastre hace una semana. ¿Está usted insinuando, señor, que Lloyds se está aprovechando de una catástrofe nacional para estafar a los propietarios de barcos británicos? No insinuamos nada, señor Engenstein. Los precios de los seguros se establecen matemáticamente, según los riesgos. Si los precios son más altos, es solo porque los riesgos son mayores. Pero no podemos pagar esos precios y seguir trabajando. Mande sus barcos sin asegurar. No los mandaremos. Si no bajan las tarifas, los barcos se quedarán en el puerto. Es nuestro ultimátum. Muy bien, caballeros. Considerando las pérdidas en el desastre de la semana pasada y los riesgos que se corren actualmente, sería un suicidio reducir nuestras tarifas. Y no lo haremos. Este es nuestro ultimátum. No aceptan. Caballeros, no hacen concesiones, pero romperemos este punto muerto. Sí. Iremos al almirantazgo y exigiremos que se deleguen buques de guerra para escoltar y proteger a las naves mercantes en las aguas peligrosas. Muy bien. Muy bien. Entonces reduciremos nuestras tarifas y el comercio podrá continuar. Sí. Así que propongo que el señor Brooke Watson y yo mismo encabecemos un comité para presentar en nuestro caso al primer ministro del almirantazo. Me opongo a esa moción. Al exigir escoltas exigen que la flota británica sea dividida en dos, privando a Nelson de la mitad de sus fuerzas. Sí. No tiene razón. No tiene razón. Hace años que Napoleón está devastando Europa y mientras hemos disfrutado de la seguridad de nuestras casas y hemos dormido a salvo en nuestras camas. ¿Por qué? Porque ahí fuera en el mar, entre nosotros y Francia, hay un bastión de defensa, nuestra flota y Nelson. Pero si ustedes debilitan sus fuerzas, si le roban la mitad de sus buques, les digo, caballeros, que Napoleón ocupará el trono de Inglaterra. ¡Sí, no! ¡Eso que se ha ido a romper hasta punto muerto! ¿Cuánto podremos resistir sin comercio, sin comida? Nelson acorrala la armada francesa en Tolón. Es inminente una batalla decisiva. Lo que yo propongo es que sigamos asegurando a los barcos mercantiles con los precios antiguos y sin escoltas. ¡Claro, claro! ¡Eso es! Se lo suplico, señor Engerstein. ¿Cuántas veces ha dicho usted que Lois no es un grupo de aseguradores interesados en el beneficio, sino una empresa atada al destino de Inglaterra? Esta noche, en alguna parte lejos, Nelson y sus hombres arriesgan su vida por nosotros. ¿Por qué no arriesgamos nuestro dinero por ello? ¡No duraríamos mucho! ¡Ya estamos insistidos! Todos los sindicatos están ya al borde de la bancarrota. Lo que usted propone, señor, es la destrucción de Lois. Y usted, señor, propone la destrucción de Inglaterra. ¡Engerstein tiene razón! ¡No se atrevan a dividir a la armada de Nelson! Si le dicen al almirantazgo que Lois no puede asegurar a los barcos sin una escolta, estarán mintiendo. Porque mi sindicato, pase lo que pase, seguirá asegurándolos y al antiguo precio. El sindicato de Jonathan Blake es ahí, señor. El sindicato de Jonathan Blake es ahí. Ahí es, señor. El sindicato de Jonathan Blake es ahí, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. John Phillips. John Phillips. 1.700 libros de carácter. ¿Cuál es la tarifa hasta Lisboa, señor? La antigua tarifa sigue vigente, 2,5. Gracias, señor. Perdone que le moleste. Le ruego que me disculpe, señor. Muchas gracias, señor. Aquí tiene. ¿Podemos asegurar una carga de esclavos, señor? ¿Esclavos? Claro que no. Sí, señor. Jonathan, ¿es este barco de Alexander? Blake, tengo mucha prisa. He de hablar con usted. ¿Qué ocurre? Quiero retirar mil libras. Imposible, Stacy. Hágame un pagaré para unas semanas. ¿Me pide eso? ¿Cuando cargamos con todo el peso de la flota británica? Eso está muy bien, pero necesito dinero. Siento tener que presionarle. Esta vez Stacy no puede presionarle. Oiga, señor. Me uní a su sindicato para pagar a mis acreedores y no he sacado ni un penique. Desde luego tengo derecho. Es mi parte. Es mi sindicato. Los deudores me amenazan con la cárcel. Lo necesito urgentemente. Sin duda. Pero un marinero llamado Nelson lo necesita más. Buenos días, Stacy. Buenos días, señor Lam. Buenos días, mi ley. Cuidado. Buenos días, mi lord. Buenos días, Lam. Buenos días, señor. Buenos días, mi mamá. Sí, por supuesto. Siendo tu marido, todo será mío. ¿Quieres decir que lo quieres todo? Exacto. Entonces te lo daré. Con mucho gusto. ¿Con mucho gusto? Informaré a mis abogados. Naturalmente. No haré ningún trámite hasta que se efectúe el pago. Lo entiendo. Charles, a mi club. ¿No te importará que me bajen mi club? No. Hasta luego, querida. Adiós, Edward. Charles, al número 17 de Whitehall. Y deprisa. ¿Está el señor Blake Potts? Sí, señora. Me alegro mucho de que haya venido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Malas noticias, muy malas. ¿Dónde está? En el jardín. Jonathan. ¿Qué ha pasado? La noticia llegó al acabar la jornada. La armada francesa ha escapado al bloqueo de Nelson en Tolón. ¿Escaparon? Pasarán meses antes de la batalla decisiva. Meses de espera. Mi sindicato me ha abandonado y no puedo seguir. Oh, cariño. Mañana el señor Engestein y Brooke Watson irán al albinantazo a pedir los buques de Nelson. ¿Pero cómo? ¿Cómo ha podido dejarles escapar? Una tempestad en la noche. Los cielos conspiraron para cambiar el destino de Inglaterra. Mi vida. Has trabajado con tanto empeño. He pensado en ti y en mí. Si estuviéramos solos. Solos tú y yo. Ahora... Mi amor. Siempre estás cuando más te necesito. Pero yo te necesito a ti. Con valor para ayudarme. Eso es lo que deseo. Poder ayudarte. Ayudarte a seguir. Ya no puedo hacer nada. Jonathan. Hoy he recibido mi herencia. Y he venido para decirte que es tuya. Toda tuya. No. Es una fortuna más de lo que esperaba. No, Elizabeth. El riesgo es muy grande. Pero tú te has arriesgado y los demás también. Eso mantendrá tu sindicato en marcha hasta que tengamos más valor. No, no podría. No podría hacerlo. Ni siquiera por el niño con quien hiciste el pacto. No podrías. Por Nelson. Mi amor. 21 de septiembre de 1805. El Bergantín Bellocino de Oro ha sido capturado por un buque de guerra francés en la costa irlandesa. 3 de octubre de 1805. Amsterdam confirma el hundimiento de cuatro barcos mercantes por los franceses. 16 de octubre de 1805. 29 buques de la flota mercante de los mares del sur han sido barrenados por los franceses en el Golfo de Vizcaya. El Vestric. 150 toneladas sin víctimas. Reclamación siniestro total. Loco. ¡Tinador! ¡Nos la pagarás! No digas eso, Kevin. La culpa ha sido nuestra. ¿Ya no recuerda lo que pasó hace un mes? Llegó ofreciendo dinero a todo el mundo. Y nos convenció. Yo confiaba en su labor. La absurda compañía de seguros marítimos en Inglaterra se está hundiendo. Gracias, caballeros, por todo lo que han hecho. Lo lamento. No se oirán más reclamaciones. Como primer lord del almirantazgo, debo mostrarme de acuerdo con todos ustedes, caballeros. Muy a pesar mío. Pero tajantemente. Nuestra reputación debe protegerse, caballeros impaliativos. Inglaterra vencerá y absolutamente. Comuníquese al almirante Nelson inmediatamente. Ordénese a la mitad de su flota presentarse de servicio. Su decisión, milord, resulta gratificante para todos nosotros. ¿Es eso cierto? ¿Utilizarán los barcos de Nelson? La orden le llegará a Nelson mañana. Ahora quiero decirle que, aunque me opongo a su política, le apoyo espiritualmente, esperando y rezando por la victoria de Nelson. Estoy muy orgulloso de usted. Tiene mucho valor. Dice que tengo valor. Pero usted carece de él. Si vencen a Nelson, si esta gran nación perece, la culpa será suya. Jonathan. Ya se ha marchado todo el mundo. Sí. Lo sé. ¿Lady Elizabeth conoce las órdenes de Nelson? No lo sé. Lleva todo el día así. Sin hacer nada. Mire, ni siquiera ha abierto las cartas. ¿De qué vale escribirle cartas si no las vale él? Le ayudaré. Parece interesante. Una chica. Querido Jonathan, ha llegado a mis oídos la noticia de la lucha heroica que has estado librando en Lois casi solo. Eres el único que se ha dado cuenta de la necesidad de mantener un frente unido. ¿Quién podría imaginar que nuestro pacto, el pacto de unos niños, un día serviría para determinar el destino de Inglaterra? Parece ser que esa es la situación en este momento. Léela. Si todo va bien, obligaré a los franceses a que luchen. Hasta entonces, Jonathan, le rezo a Dios para que resistamos. Cueste lo que cueste. Tu servidor siempre fiel. Horacio. Nelson. Has hecho lo mejor. No podías haber hecho nada más. Cueste lo que cueste. Es lo que dice. ¿Qué va a hacer? Estaré fuera mañana. Si te preguntan, di que estoy muy enfermo, que no recibo visitas. ¿A dónde va? Y no digas ni una palabra. ¡Atención! V. E. N. C. E. Nelson vence. Nelson vence a la armada francesa en un encuentro naval. ¡Ay! ¡Atención! ¡Artención! ¡Atención! ¡Esterión! ¡Road! ¡Sí! ¿Has visto al señor Blake? No, señor. No está aquí hoy. ¿Dónde está? Está enfermo. Brooke, tenemos que ir al almirantazo enseguida. Caballeros, a la salud de Lord Nelson. Por Nelson y el día más glorioso de la historia de Inglaterra. ¡Por Lord Nelson! Cancel el mensaje para Nelson a tiempo. Ya no necesitamos escoltas. Y ahora, caballeros, tres hurras por Nelson. ¡In, in, hurra! ¡In, in, hurra! Creí oírle entrar, señor. La ciudad está patas arriba. ¿Han preguntado por mí? Aún no, señor. Iré a mi habitación. Y recuerda, si alguien pregunta por mí, hace tres días que estoy enfermo. Y no recibo visitas. ¡Oh, señor Pots! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¿Dónde está el señor Jonathan? Está enfermo. Y no recibe visitas. ¿Qué? Tengo que verle. Señorita Polly, no puede. ¿Me puede verle? Señor Jonathan. Gracias a Dios que está bien. He estado tan preocupada. Vamos, tranquilízate, Polly. Nelson ha vencido. Inglaterra está salvada. Eloise está salvado. Los socios le han aplaudido a usted al mismo tiempo que a Nelson. El señor Engerstein dijo que Nelson merecía su confianza y que la nación le debía un homenaje. Hasta el señor Watson admitió que se había equivocado y que usted tenía razón. No, Polly, no. Jonathan, venga a verles. Míreles, están volviéndose locos de alegría. Me gustaría decirles que sin su ayuda a Nelson jamás hubiera podido vencer. Oh, Jonathan, estoy tan feliz, tan orgullosa. ¿Potts? Sí, señor. Trae una botella de Jerez enseguida. Brindaremos por la victoria de Nelson. Muy bien, señor. Pasa algo, ¿verdad? El señor Potts está muy serio. Y usted está muy triste. ¿Qué pasa? Dígame. Nada que tú sepas. No pasa nada, Polly. ¿Entiendes lo que digo? Nada. Entendido. Por Nelson. Luchar por la nación. Vencer a los franceses. Hice todo lo que pude. Insisto en una respuesta. Tengo que saber cuánto va a tardar ese viejo loco en cumplir nuestro acuerdo. No tengo ni idea. Me ha dado largas muchas veces. Siempre con evasivas. Siempre con una excusa nueva. Edward, yo tengo la culpa de la demora. ¿Tú? He cambiado de idea en lo del divorcio. No puedes hacerlo. Hiciste un trato y te obligaré a que lo cumplas. Si no aceptas el divorcio, desenmascararé a ese impostor. ¿Edward? Sí, ladrón y traidor. Le ahorcarán si ha hecho lo que pienso que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Te sugiero que se lo preguntes a él. Y mientras tanto, te aconsejo que visites al señor Joshua Lam para cumplir nuestro acuerdo. Señor, ¿quiere venir por aquí? ¿Se habrá dado cuenta de que han pasado dos días desde la noticia de la victoria de Nelson y no ha llegado confirmación de su veracidad? Ha habido una gran tormenta. La peor desde hace años. Sin embargo, ¿han llegado algunos barcos desde Calais? No lo entiendo, señor. Parece, señor, que ha habido una pequeña distorsión de los hechos. ¿De qué he hecho, señor? La noticia de la victoria de Nelson. Es un fraude. Una mentira deliberada de Jonathan Blake. Usted no sabe lo que está diciendo. ¿No es una coincidencia un poco extraña que el día que iban a mandar la orden del almirantazgo de retirar los buques de Nelson llegue milagrosamente la noticia de la victoria de Nelson? ¿Victoria en la que Blake ha arriesgado toda su fortuna? ¿Dónde estaba Blake ese día? Estaba enfermo, en su casa. No estaba ni enfermo ni en su casa. Contraté a alguien para que le vigilara y estuvo en Calais. Fue a enviar un mensaje por telégrafo cometiendo el fraude más grande de la historia. No, imposible. Insisto en que empiece una investigación. Sí, por supuesto, pero... Buenas noches, señor. Puedo creerlo. Pase, por favor. ¿Ha visto alguna vez a este hombre? Sí, señor. ¿Dónde? Le llevé mi coche a Dover hace tres días. ¿A qué parte de Dover? Al muelle, señor. Embarcó para Calais. Eso es todo. Toda Inglaterra celebra la victoria de Nelson. Ahí fuera, los agentes aseguran los barcos a los antiguos precios porque creen que Nelson ha vencido a los franceses. No deberían haber dejado de hacerlo. Esa es su opinión, señor. Lo es. ¿Se da cuenta de que tengo que salir ahí fuera y denunciarle? Solo me doy cuenta de una cosa. Que la armada de Nelson sigue entera. Debes saber que has cometido alta traición. Que se castiga con la muerte. Lo sé. Sé todo eso. ¿Algo más, señor? No. Estaré en casa, si me necesita. Ah, ahora está, sí. ¿Quiere sentarse? Bien. ¿Qué es lo que ha dicho? Naturalmente lo negó todo. ¿Tuvo un careo con el cochero? Sí. El hombre parecía identificarle. Pero no podemos dar crédito a una persona de ese tipo. Este es un asunto importante, señor. Y tenemos que proceder con cuidado. ¿Con cuidado? Cuando la nación es víctima de un fraude y ahí fuera están asegurando barcos arruinándose. ¿Dónde está su integridad? Usted pidió una investigación. Y la estoy llevando a cabo. Está aplazándola, señor. Insisto en que salga y les diga a los aseguradores lo que usted y yo sabemos que es la verdad. Yo no sé cuál es la verdad. Miente usted. Le denunciaré yo mismo. Un momento. Recuerde que al denunciar a Blake le arruina para siempre. Y se arruina a sí mismo. Y también a su mujer. ¿A mi mujer? Su fortuna está en el sindicato de Blake. ¿Qué? Debe pensarlo antes de seguir adelante. Ahora denúncialo. Sí, señor. Yo... ¿Qué decías, señor? Nada. Ladrón. Traidor. Todo lo que Stacy ha dicho de mí es verdad. Me arriesgué y perdí. Te lo he quitado todo. No, no, mi vida. Estoy orgullosa de haberlo hecho. Elizabeth, cariño. Jonathan, acabas de hablar de traición. Te ahorcarán. Tenemos que irnos enseguida. ¿Irnos? Sí. No puedo ir. Jonathan, me quieres. Sabes que te quiero. Si mueres, yo también moriré. Jonathan. Jonathan. Al final, lo he tomado conmigo. No, señor. Mi espalda. Aquí. Aquí. Rápido. Espera. Tu pañuelo, Jardy. Tápame la cara. No deben saber que su almirante se muere. Pero, señor. Llevaos a este hombre. Aquí. Busca al Dr. Binks. Jardy. Sí, señor. Ordena a la primera columna que cambie de posición y que combata al enemigo más de cerca. Sí, señor. Vete, Jardy. Sí, señor. Primera columna, cambien de posición, combatan al enemigo más cerca. Primera columna, cambien de posición, combatan al enemigo más cerca. Primera columna, cambien de posición, combatan al enemigo más cerca. Señor, en tu divina providencia recibe a tu sierro. Quince buques enemigos han sido hundidos, señor. Lo han hecho bien. Pero yo esperaba que fueran veinte. Echad el ancla, Jardy. Echad el ancla. Sí, señor. Gracias a Dios. Porque he cumplido con mi deber. Tiene que vivir, señor. Tiene que vivir. Tiene que vivir. Tienes que vivir, Jonathan. Tienes que vivir. Por favor. Sí, señor Jonathan. Tiene que vivir. Por ella. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jesús. Dios te bendiga. ¿Qué es eso? Jonathan, no hables. Es una celebración. Sí. Sí. Señor Engerstein, hable con él. ¿Lo sabe? Jonathan. Señor Engerstein, ha habido una victoria. Nelson, en Trafalgar. Una victoria. Tal como tú lo imaginaste. Nelson. Sí, en Trafalgar. Señor, ganó. Sí. Me escribió una carta. No se lo dije. Me escribió en medio de todos sus problemas. Y ahora volverá a casa. Le podré ver. Cañones. 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 Yorlatán. Yorlatán. Cañones. Cañones. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha vuelto a casa, Jonathan. ¡Gracias! Pero un pacto es un pacto. ¡Venga! Pégame un puñetazo. Horacio. Horacio. Horacio Nelson, ¿dónde estás? Debes hacerlo, Jonathan. ¡Gracias, Jonathan! ¡Gracias! Adiós, Jonathan. Adiós, Horacio. ¡Gracias! ¡Gracias!